Con su permiso, señor presidente. Buenas noches a todos. Compañeras y compañeros, el tema que hoy nos ocupa es de la mayor urgencia e importancia. Cumplir el plazo que se agotó el pasado 26 de agosto, completar la reforma educativa. Que fue aprobada por ambas cámaras y por una gran mayoría de los congresos locales. Existe voluntad, existe tolerancia, paciencia y apertura al diálogo por parte de esta Cámara de Diputados. Buscando siempre la generación de propuestas en beneficio de la educación, en beneficio de México. El dictamen se sustenta en postulados eminentemente educativos, tales como el cumplimiento de la obligación atribuida al Estado. Todo en el sentido de garantizar la calidad educativa y el aseguramiento de la idoneidad del personal docente. Y en funciones de dirección y supervisión, para obtener el máximo logro del aprendizaje de los educandos, de las niñas, de los niños, de nuestros adolescentes. En el dictamen que se presenta, se atiende el reclamo histórico de los maestros trabajadores, para ser reconocidos en función de sus méritos y ser evaluados bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. El dictamen conlleva una profunda modificación de las bases y procedimientos conforme a los cuales se realiza el desarrollo profesional, del personal docente y con funciones de dirección y de supervisión, en la educación básica y media superior, además de sus organismos descentralizados, así como en los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. La evaluación realizada sobre las bases justas, objetivas y transparentes, es una parte central de esta transformación. Que quede claro, estamos cumpliendo con un mandato legal que establece textualmente. Los asuntos, materia del periodo extraordinario, que no se hubieran agotado, deberán ser listados en la siguiente sesión, periodo de sesiones extraordinarias. Artículo 37, numeral 5º del reglamento de la Cámara de Diputados. Estamos cumpliendo con un mandato legal. Amigas y amigos diputados, estamos a favor de concluir la reforma educativa. Es ahora o permanecer secuestrados para siempre. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para hablar en contra, en lo general, tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Blanco de Aquino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es ahora o permanecer secuestrados para siempre. Gracias. 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 Gracias.